Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Bueno, muchos miembros del gobierno ya no están aquí presentes. Y, sobre todo, el señor Azpiazo termine en castellano. Una pena que no se encuentre aquí. El objetivo de la iniciativa que traemos hoy, desde el Carrequín Podemos, plantea algo muy sencillo. Y pide que el gobierno vasco destine fundamentalmente a gasto social el incremento de recaudación del año pasado. Pedimos que el excedente derivado de este incremento, una vez descontada la reducción de pasivos financieros, se destine a políticas de empleo, a educación y sanidad pública, a igualdad entre mujeres y hombres y, en definitiva, a gasto social. Y es una propuesta que parte de una premisa de responsabilidad. Pero una responsabilidad bien entendida, que no pone en riesgo la estabilidad presupuestaria y que, además, en ocasiones se ha explicado el dogma de la estabilidad presupuestaria a través de una metáfora, o más bien a través de un mito, el de Ulises y las sirenas. Las sirenas embelesaban con su música a los marineros que saltaban del barco, atraídos por la belleza de sus voces y acababan muriendo ahogados en las aguas. Según el mito, Ulises convenció a sus marineros para que se taparan los oídos al mismo tiempo que se ataba él mismo al mástil. Quería escuchar la música que había llevado a la muerte a tantos marineros, pero sin correr su misma suerte. Hoy, en Euskadi, en el Ministerio de Hacienda, en Bruselas, algunos se creen Ulises. Montoro, Juncker, el señor Azpiazu, se creen Ulises. Creen que las familias, la ciudadanía, son bellas sirenas a las que no hay que escuchar, a las que hay que ignorar para poner a salvo el barco. Creen que su cometido, su misión, es ignorarles. Y en ello se empeñan en tapar los oídos de sus compañeros y sus compañeras, en resistirse a sus justas demandas. Pero, como en los mitos, la única enseñanza es que Ulises, por su propia decisión de atarse al mástil, no puede cambiar la dirección del barco. No puede, tampoco, comunicarse con sus propios marineros para que lo hagan por él. El barco, hoy en día, va sin dirección. No tiene rumbo, porque algunos, que se creen héroes, han decidido dejar el barco, el de todos y todas, a merced del mar y del viento. A merced de la mano invisible de los mercados. La mano invisible que rige el bien común de este Gobierno. Y yo hoy quería pedirle al señor Azpiazu que no sea Ulises y le pido que sea Prometeo, que escoja rebelarse ante lo que le imponen desde Bruselas y desde Madrid y que sea el protector de la ciudadanía vasca. Y hoy, con esta propuesta, tenemos una sencilla intención, que es dar un sentido democrático y social a la finalidad del excedente de lo que la propia ciudadanía vasca ha pagado en impuestos. La ciudadanía vasca quiere una estabilidad presupuestaria que no esté reñida con la inversión social. No quiere que se mantengan de forma encubierta los recortes en los servicios públicos. La ciudadanía vasca quiere algo muy sencillo y es que los impuestos que paga, que la riqueza que crea con su esfuerzo y con su trabajo, se destine a mejorar su vida, a mejorar la educación, a mejorar la sanidad, las políticas de inclusión social y las políticas de igualdad. Y es que, tal y como ustedes están aplicando la austeridad, esta solo se traduce en priorizar el pago de la deuda, en mantener los recortes y en una austeridad mal entendida. Y sí, sé que se han debatido en varias ocasiones en esta Cámara estas cuestiones. En particular, también hemos hablado del artículo 135, ese famoso artículo de la Constitución, que con nocturnidad y alevosía fue cambiado, que después se concretó en otra ley sobre la que también hemos debatido, largo y tendido, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La ley con la que el amigo del señor Azpiazu, el señor Montoro, ha atado de pies y manos a ayuntamientos e instituciones. A muchas instituciones, menos a una, a esta, al Gobierno vasco. Curioso, ¿verdad? O quizás no sea tan curioso a la vista de los pactos que tienen el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. El Gobierno vasco es de las únicas instituciones del Estado que se lleva saltando la Ley de Estabilidad Presupuestaria año tras año, sin que medie ningún apercibimiento por parte del señor Montoro. ¡Qué curioso! Y digo yo que será porque el Partido Popular les aprueban a ustedes los presupuestos y ustedes, el PNV, se los aprueban al señor Mariano Rajoy. Pues bien, yo le propongo al señor Azpiazu algo bien sencillo. Puesto que se la salta, puesto que no tiene ningún efecto saltársela para ustedes, háganlo para dar una alegría a las familias vascas. Háganlo para ayudarlas un poco en su día a día, en que lleguen más desahogadas a fin de mes. Y eso es precisamente y simple y llanamente lo que pedimos. Que lo que esas mismas familias han pagado en impuestos se invierta en mejorar su día a día, en mejorar los servicios públicos que usan, las políticas sociales que piden. Pero fíjense que no les estamos pidiendo ni tan siquiera que desatiendan la reducción de deuda. Ni tan siquiera les pedimos eso. Les pedimos que con esos millones de euros que han pagado los vascos se mejore la educación pública u osaquideza. Y hoy son muchas familias las que siguen atenazadas por la crisis. Y sé que esto nos lo han escuchado muchas veces. Pero le pediría al señor Azpiazu que escuchase que no son sirenas, esas sirenas a las que teme, que son los datos de su propio Gobierno los que voy a decir a continuación. Pongamos encima de la mesa las necesidades de 12.000 personas que necesitan la renta de garantía de ingresos para complementar sus sueldos de miseria en empleos basura. Pongamos encima de la mesa las necesidades de nuestros mayores. Esos que llevan meses en la calle reclamando pensiones dignas. Y sé que el señor Azpiazu me diría que no puede decidir sobre las pensiones. Pero sí puede hacerlo a través de la renta de garantía de ingresos y asegurarles así un complemento digno a nuestros mayores. Pongamos en la mesa la situación de esas miles de familias que no disfrutan de este oasis vasco del Gobierno, de ese espejismo en el que este Gobierno se ha instalado. En Euskadi Real hay más de 290.000 hogares, repito, 290.000 hogares, un tercio del total de los hogares que no tienen ninguna persona activa. En el oasis vasco tenemos más de 116.000 personas que, queriendo trabajar, no encuentran trabajo. ¿Por qué no hacer que una parte de ese excedente de los impuestos que ha pagado la ciudadanía vasca revierta directamente en estas familias? Y el señor Azpiazu fue quien creó las expectativas. No sé si recuerda hoy en día el señor Azpiazu cuando vaticinó aquella lluvia de millones del cupo, o si recuerda con qué frivolidad vendió aquel pacto, o si recuerda lo que le decía la ciudadanía vasca. Pues nosotros le pedimos al señor Azpiazu que cumpla, que cumpla con su palabra y que cumpla con las expectativas que él mismo ha generado. Y que cumpla porque los presupuestos ramplones que se han aprobado para el año 2018 no van a alcanzar a estas personas y a estas familias. Unos presupuestos que no trajeron precisamente una lluvia de millones a la escuela pública. Y aún hoy, pese a las bravuconadas de la señora Uriarte, está por debajo de lo que se invertía antes de la crisis. ¿Dónde queda la apuesta de este Gobierno por la educación pública? Y pregunto por la pública porque a la privada sí que le han llegado los millones. ¿Y de qué manera? Han llegado incluso a los colegios del Opus que segregan al alumnado por sexos. Y es que hay otro colectivo también, que no es precisamente pequeño, que es más de la mitad de la población vasca. Son las mujeres, que tampoco han visto ni rastro de la lluvia de millones del señor Azpiazu. No es prioridad para este Gobierno invertir en la lucha por una sociedad igualitaria. No es prioridad acabar con la violencia machista. Ya lo dijo el Endacari, ahora ausente, que no lo era. Y parece que fue un lapsus. Pues demuestren a las mujeres vascas que, de verdad, en Euskadi sí se ponen todos los recursos necesarios para acabar con las violencias machistas. Déjense de declaraciones grandilocuentes, de declaraciones institucionales y de fotos este 8 de marzo y demuestren su compromiso con hechos, con presupuestos, destinando el excedente de lo que pagaron las ciudadanas vascas a hacer que sean en plena libertad. Y es que, frente a esas cuestiones que le he puesto al señor Azpiazu encima de la mesa, este Gobierno prefiere gastar el dinero en locomotoras de Euskotren cuando malvenden a Ecuador las que compraron hace no tantos años. Y no sé si el señor Azpiazu puso un tuit en aquel entonces o no, pero sí les reconozco que en hacer propaganda este Gobierno se mueve como pez en el agua. El excedente total del agua rondará los 600 millones de ella. El Ejecutivo de Vitoria recibió 729 millones más de lo que había estimado en presupuestos. El correo. Yo me pregunto, ¿dónde están esos millones? ¿Dónde se van a destinar los más de 700 millones de euros? A megainfraestructuras que no resuelven los problemas de la gente. A gastos que no son los que la ciudadanía quiere y demanda. Pues en el Carrequín Podemos lo tenemos claro. Mientras el Gobierno vasco sigue con sus lógicas austericidas y neoliberales, nosotros preferimos priorizar la inversión social. Y por eso hemos traído esta proposición no de ley hoy a debate a esta Cámara. Insisto en la idea, porque es muy sencilla, que lo que han pagado los vascos y las vascas en impuestos en 2016 es que la ciudadanía demanda. Que se haga, además, una vez descontado lo necesario para amortizar deuda. Que se destine a cuatro ejes prioritarios y de sentido común. El primero, que se refuercen las políticas de empleo. Es hora de ponerle el cascabel al gato. Es hora de dar respuesta a las más de 116.000 personas desempleadas registradas en la ANVIDE a finales del año 2017. 116.000 personas que quieren trabajar y no encuentran ni dónde ni cómo. El segundo, la financiación de la educación pública. Una educación pública de calidad, gratuita y para toda la ciudadanía. Miren, nosotros no somos como el Partido Popular con el que pactan ustedes. Nosotros no les vamos a pedir que den dinero a colegios privados ni a colegios del Opus. Ni mucho menos. Nosotros no vamos a pedirles 13 millones de euros para el Opus Dei, como aceptaron el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi en los presupuestos de 2018. No. Nosotros pedimos que el dinero público, que lo que pertenece a todos los vascos y vascas, se utilice para reforzar el sistema educativo público vasco, la educación de todos y de todas, simple, directo y claro. En el Carrequín Podemos no nos escondemos y esperamos que ustedes tampoco lo hagan. Esperamos que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, sobre todo el Partido Socialista de Euskadi, se moje de verdad por la escuela pública. Y tranquila, señora Corcuera, que creo que va a salir usted, que esta vez no vamos a ahondar, como la vez anterior, en su falta de coherencia respecto a la escuela pública, porque ya fue bastante bochornoso verles la semana pasada renunciar a sus promesas electorales con la publicación de lo oncológico. Tercer eje. Invertir en igualdad. En una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Existe una grave contradicción entre las declaraciones del Gobierno y los recursos reales que se destinan para la igualdad y para la erradicación de las violencias machistas. Y, lamentablemente, en los presupuestos de 2018 el panorama ha sido todavía peor que en los presupuestos de 2017. La inversión en políticas de igualdad y en contra de la violencia machista es de tan solo un 0,21%. Y no hay trampa ni cartón. Una cifra totalmente insuficiente para revertir una vulneración de derechos que afecta directamente a la mitad de la población vasca. Y por eso pedimos que de esa lluvia de millones del señor Azpiazu llueva alguno en el ámbito de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Último eje. Cuarto. Reforzar las políticas de inclusión social para la ciudadanía. Reforzar los servicios sociales. Reforzar las políticas de vivienda. En definitiva, luchar por una sociedad más justa. ¿De verdad tienen ustedes en mente un mejor destino para el excedente de 2017 que estos cuatro ejes? ¿De verdad puede haber algún partido en esta Cámara que no esté de acuerdo con destinar el excedente de ingresos del ejercicio 2017 a estos cuatro ejes? Me gustaría pedirles por ello que voten a favor de la enmienda que hemos transaccionado con Euskal de Ría Bildu, que voten pensando en las personas, que voten por reforzar las políticas de empleo, la escuela pública vasca, la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusión social. Y a cabo, señores y señoras del PSE, les voy a recordar lo que dijo uno de sus varones, uno de sus dirigentes, el señor Fernández Vara. Y leo literalmente. Tenemos a nuestro cargo los servicios públicos de nuestro país. Las costuras no aguantan más. No se puede cuadrar las cuentas a costa de descuadrar la vida de las personas. Por eso, les pido que voten a favor de que usemos el excedente para cuadrar la vida de las personas que realmente más lo necesitan. Y sean coherentes con la palabra dada a la ciudadanía que les votó. Coherentes con sus principios. Y al menos demuestren que les quedan principios políticos. Y no lo hagan porque se lo pedimos desde el Carrequín Podemos. Háganlo por la educación pública, háganlo por las mujeres, háganlo por el empleo y háganlo, en definitiva, por la cohesión social de nuestro país. Es que ricasco. Te ricasco.